¿Vas a casarte conmigo algún día? Ni casarse con Jennifer, ni salir con Drew, ni besar a Scarlett. ¿No vienes? Bueno, estoy casado. ¡Cirazo! ¡No me toques! ¡Mientes! ¿Qué les pasa a los hombres? Hoy a las 4, sesión de tarde en la 1. Ponme un vino. Yo te digo a ti que no. Estamos divinas. Está fría, ¿eh? Está fresca. El secreto de la felicidad. ¿Has dicho te quiero a tu marido? Pero él sabe que le quiero. Lo tiene el anchobe. El paisano. Esta noche a las 10 y 10 en la 1. Y después... Universo Alaska en viaje al centro de la tele. Más de 200.000 personas estarán expuestas en España a inundaciones costeras. Estamos a tiempo. Radio Televisión Española. Radio Televisión Española. Medio oficial de la cumbre del clima. El pájaro está en el... ¿Es el que esperamos? ¿Seguro? Sí, sí, segura. ¿A qué secuestrado? Queda constituida la república de la comedia. Queda anulada. 31 de un golpe de gracia. Esta Navidad en la 1. Una familia de tres ballenas grises se encuentra atrapada en las heladas aguas de Point Barrow. Su salvación unió al mundo. Todos por igual han respondido a la llamada para acudir al hielo a ayudar. Ella está aquí representando al presidente de los Estados Unidos. Esto no es por interés publicitario. Me importan esas ballenas tanto como a usted. La Armada Soviética está enviando refuerzos a los americanos. Una aventura extraordinaria. Mañana a las 10 y 5 en la 1. Existe la posibilidad de que este hombre Mansi tenga toda la plata. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Ey, ey, ey! Vamos, 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 vamos. La Odisea de los Giles. Somos cine, cultura europea. Eso sí te pido por Dios que no cuentes nada. Que ya lo cuento yo.